hola ya llegó en el salvador y voy a probar el pupusa y estoy aquí con sunset hopper y con Atilio, saludos gente y voy a probar el pupusa en la ciudad de pupusa todos estos son pupuserías y donde estamos? que nombre de este pupus? holocuilta, estamos en holocuilta, es tu primera vez en holocuilta este es lo que se llama esta ciudad? holocuilta, así le pusieron holocuilta, es bien famoso porque aquí vas a encontrar las mejores pupusas del país solo que ahora vamos a probar pupusas de arroz porque no están vendiendo pupusas de maíz ahorita están vendiendo de maseca y de arroz entonces a nosotros nos gusta mucho la de maíz entonces más después más noche vas a probar la de maíz ahorita vamos a probar la de arroz que es muy rica yo nunca he probado pupusa entonces para mí es la primera vez para probar cualquier pupusa estoy muy emocionada por eso yo tengo hambre también hay salvadoreña, hay salvadoreña eso, muchas gracias vamos aquí entonces, démosle, esperamos que les guste el video y es un gusto estar por aquí, gracias por invitarnos no, gracias por invitarme aquí ah y desde ya bienvenida a salvadoreña muchas gracias muchas gracias espero que te guste bastante porque yo no sabía que me voy a encantar este país hace 5 meses pero ya me encantó bueno, ya ahora me encantó todo porque siempre es mejor cuando le conoces a alguien bueno, ustedes me recogieron del aeropuerto y me llevaron aquí y no estoy sola entonces aquí vamos, te vamos a andar acompañando y la misión es que te la pases bien gracias gracias bueno, vámonos 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 a entrar a pupusarría para mí, para ti es el momento ese es el momento el momento que esperamos sí comer el pupusa en la ciudad de pupusa sí cuando gracias por acercarme tanto vamos a pedir ahora es el momento, vámonos a pedir pupusita ¿y cuándo te recomiendas? ah sí, ¿qué recomiendas? ok ajo con pollo me encanta ajo ajá me encanta pollo ajá Nina y yo tenemos esto en común nos encanta ajo ajo es una cosa que ajo es todo con ajo ¿chocolate con ajo? sí todo con todo no, este es verdad, chocolate no entonces nos encantamos ajo sí mucho muy bellísimo pollo, ajo y con una salsita ajá tomate jalisco no, no, no no, no no yo le quiero le quiero recomendar oh my god ¿es pica? sí 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 muy pica no, no lo toqué no lo toqué porc ajo pica No sé, sí toca, o sea que sí pica, si lo pruebas pica bastante, es bastante picante, o sea, nosotros no soleamos mucho el picante. ¿Qué es la cruza? No, no, ella no sabe manejar entonces. Y ya, nos encontramos en México. Un poco, un poco, pero un día en México he probado habanero, mordé, habanero, y sentí como toda mi boca. Inflamada. Inflamada, no lo podía sentir y nada tenía sabor. De México. Cuarenta minutos nada tenía sabor. Sí, entonces, ¿esto qué? Te voy a recomendar, vamos a comenzar con lo básico, porque no sabemos cómo se lleva ella con, ¿cómo llaman? con el Loroco. No sabemos si le gusta el Loroco. ¿Sabes el Loroco? No, ¿qué es? Vaya, vamos a pedirte una de frío con queso, una de revuelta y una de queso con rojo. ¿Para qué tengo? Y la leamos. Sí, ella puede como probar para peticito a peticito. Vamos, vamos a probar una variedad ahorita. Ok, ok. ¿Y de bebida qué? Una cola champán. Ah, no, otra vez, otra vez. Una cola champán. Tienes que probar cola champán. ¿Cola champán? Sí. Es la bebida nacional. Un tipo de cola de... De gaseosa, ¿no? Yo sabía, ella, una cola champán para ella y para ti. Sí, también. Cola champán. Ya acabé de llegar a El Salvador. Te dijiste que es naranja, de color de naranja. Yo pienso que es chichero muchacha. ¿Chichero? Es chichero de verdad. Sí. Ay, ay, no lo puedo comer. Ah, ok, ok. Porque no como cerdo. Ah, ok, ok. Porque no como cerdo. No haces. Hola. Muchas gracias. Sí. Entonces, vámonos a Estrada para deliciosa pasita. Tú eres mejor haciendo el video. Es mi mejor persona. Nos conocimos en Canca, México. Y congeniamos instantámente. Sí. Estrepa. Sí. Porque teníamos muchas cosas en común. Ah. Pero ella está en mi apartamento. Y yo está en mi vivienda en este apartamento. Sí, en mi vivienda. Ella me gusta mucho. Siempre lo dije que tú eres como mi hermana perdida de Japón. Sí. Mejiza. 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 Usted lo sabe. Es como una persona que... Parecida. Parecida, pero que... Nacer en lo mismo tiempo que usted. Mejiza. Ay, gracias. Mejillo. 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 Gemelas. Pero gemelas son idénticas, ¿no? Ajá. Gemelas son idénticas. Entonces, es... Mejillas. 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 No tienen nada que ver con Coca-Cola. No. Porque cuando los pidieron... En mi cabeza tenía una imagen que es como Coca-Cola, pero con un twist. Es una gaseosa que es fabricada aquí en El Salvador. Ajá. Si ahora lo probaré. Estas son de arroz, como les estaba diciendo. No tienen ahorita de maíz. Pero de maíz... Hoy va a ser con su repupusa. En la noche la vamos a llevar a una pupusería a probarla de maíz. Si ahora lo probaré, será salvadoreña. Ok. Y es como una... ¿Cómo se dice? Esa palabra cuando... Cuando traes un niño a la iglesia para... Bautizo. Bautizo. Eso. Me van a bautizar. Ok. No. 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 Porque yo tengo tres tipos. Tres tipos. Creo que tienes cuatro tipos. Wow. Tienes frijol con queso, queso con rojo, revuelta y la de ajo con pollo. ¿Revuelta dices con huevos revueltos? Con huevos revueltos. No. La revuelta le dicen aquí a la de queso con chicharrón. ¿Chicharrón? Chicharrón. ¿Alguien no puede comer chicharrón? No. No es chicharrón de troncito. Es de pollo. ¿No es de cerdo? No. Es de pollo. Le vamos a preguntar. ¿Por qué? Yo creo que de pollo es. De pollo es chicharrón. No. Si es de pollo. No. Pruébala si no te gusta igual. Chicharrón no, ella no puede apoyar. Ella tiene dirigión. Yo tenía una... Bueno, eso es un poquito de... Dirigión. Tengo un poquito de vergüenza, pero yo tenía una mascota. No. Esperame. Yo pensaba por qué. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No te sabía de eso. No. No. ¿Este mascote? No. No. ¿Mascote? No. 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 Me escuché, pero lo escribieron en un detalle, en muchos detalles, como los mataron. Me escuché bien, me escuché. Pero la sopa de gallina es rica, ¿a usted gusta? ¡Yo! A mí me gusta, yo nunca tuve un amigo, un gallino amigo. No, lo sé a comer. Ok, entonces los poquitos son amigos, no comida. Oh, ya llegaron a ver. Cucucita, su primera vez comiendo. Sí, la revuelta ponla aquí entonces. ¿Cuál es la revuelta? Esta revuelta. Esta es la revuelta. ¿Esto es como una ensalada? Sí, es un puntito que eso se le echa antes. Antes de comer. Antes de comer, ok. Pero no, no está picando. No, no está picando. Toda la comida aquí en lo Pico. Sí, llevo un pedacito de chile y voy a quitarlo. Pruébalo si te gusta o agarras más. Ah, sí. Bueno. Me parece que es mejor comerlos con tus manos, ¿no? Claro. ¿Cómo los samba de leer? Con las manos. Con las manos. Exactamente. Aquí no se comen las poquitas. Se sienten mejor con tus manos. Aquí no se comen con las poquitas. Espera, espera, espera. Ok. Vamos a agitar bien la salsa. Ajá, me encanta salsa. Yo pienso que es mucho salsa para ellos. Va. Un poquito. Un poquito a poquito. Sí, va. Inicia. Aprovecha. Ay, gracias. Un pedacito, mira, así. Un pedacito, sí. Sopla. Un pedacito. Sí. Un pedacito con todo. Un pedacito con todo. Muy, muy rico. Ah, bueno, yo sabía. Es literalmente mi comida favorita. Muy, muy, muy. Eso no hay pollo con queso ya. Asobroso. Ajá. Asobroso. Lo mejor. Vamos a brindir. Primera vez. Salud. Y ya llegó. Gracias. Salud. El sabor es como una mezcla. Eso es lo que... Me siento como koa champán. Es como koa champán. No podemos explicar. Es muy difícil. No podemos dar la receta. Ajá, no podemos dar la receta porque no ya sabemos. Ajá. No puedo describirlo. Es algo que nunca... No, ni nosotros podemos describirlo. No, no. Porque es bien rico. Ajá. No puedo describirlo. Es un sabor diferente. Es un sabor... Es escribir. Vamos a escribir sobre el sabor rico en champán. Ajá. Vale. Entonces, ahora prueba de esa. La otra. Queso con robo. Curitivo. 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 Es genial. Es genial. Es una combinación genial. Yo literalmente quiero comer fresa todos los días. Pero una cosa muy... Es adictivo, es adictivo. Ajá. Pero una cosa muy interesante es que ellos no comen para el almuerzo. Solo para desayunar y cenar. Sí. Solo para desayunar y cenar. Y no sé por qué. Pero ahora es como... Almuerzo digamos. Sí. Hemos hecho la... Entonces, estamos rompiendo las reglas. Ajá. Sí, hemos hecho una sección ahora para que coman. Para que compartimos contigo. Esa es la de queso con frijoles. Con frijoles. Ajá. Me encantan frijoles. Me encanta pastar un salsa. Ajá. Y la niña sigue echando mucho. Mmm. Mmm. Un poquito más dulce. Es adictivo, sí. Ajá, sí. Ahí date gusto comiendo. Es muy caliente. Eso. Ahí sopa. Sí, es muy caliente por eso. Ajá. Tienes que sopa así. Hace mucho calor. Suele para calor. Calientísimo. Mmm. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Qué combinación? Me gusta mucho con frijoles. Mmm. Pero también, también me gusta la primera. Bueno, me gustan todos. Mmm. La más clásica es la de frijoles con queso. ¿La más qué? Clásica. Clásica. Ajá. Vale, necesito probarle otra vez. Sí, el ajo. Mmm. El ajo gana siempre. Ajá. Ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá. Y con eso, cuando pasamos bastante ajo en mi con... Más ajo que pasta. Sí, estamos siempre costando la pasta ante el ajo. Aquí, Olivia, tienes que probar nuestros platitos. Ok. Mucho, mucho ajo. Mmm. Ojalá que te guste ajo. La salsa. Sorry, sorry. No, 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 no. Porque estás comiendo bastante ajo. Estoy siempre con él, se dice que duele su cabeza. Bueno, y me siento mal. Pobrecito. Y yo me siento mal cuando comí ajo. Es que como tanto, sentí dolor ajo, me duele la cabeza y me dan ganas de vomitar. Bueno, sabes por eso. Nausea también, pero el ajo baja tu presión. A veces me pasa porque yo como un papu como cada día. Entonces, Vivi, todos los tiendas aquí solo pupusas. Y tiendas se venden pupusas, se llama pupusaría. Es una ciudad maravillosa. Es como un Disneyland para pupusas. Un Disneyland para pupusas. Sí, está bien. Sí. Y no, bastante. Oh my god. Y ahorita vamos a saber de aquí. Oh my god, soy una guía. Tú puedes hacer esto. No puedes hacerlo toda sola. En este lugar. Sí, sí, sí. Es muy gigante. Es donde pusieron la pupusa más grande del mundo. ¿Puedes imaginar eso? Y los comieron, ¿no? Los comieron después Se regala a la gente Vamos a cruzar este Y vamos a encontrar más pupusarias ¿Más pupusarias? Para muchas pupusarias Y este es nuestro Soy salvadoreña Lidii Ya es en la noche Ya es tiempo para comer ¿Dónde está tu comida? ¿Dónde está tu comida? Ay, gracias Tutirio ¿Para qué probar? Prueba de la niña, prueba de las niñas Y crudidos Ah, espera, crudidos Sean pre-curtidos No tiene para su carne Este es queso Y un aroma No, y este es un especial No tiene para su carne No tiene para su carne No tiene para su carne ¿Verdad? No tiene para su carne ¡Verdad! No tiene para su carne